Recibiendo ahí el director del ceremonial del estado, doctor Conrado Pabalardo Saldívar, el edecán naval, contra almirante Moreno Carreras, está el jefe de la casa militar a unos pasos más dentro de la sede gubernativa, el general de división Guillermo Kleps, el general Alfredo Zelaya, el general Alcibiade Ramón Soto, los coroneles Fernando Ugarte Centurión y Pedro Hugo Cañet, hasta donde puedo ver. El señor Alejandro Cáceres Almada, el subsecretario de informaciones, el tribano Benítez Rickman, y el jefe de relaciones públicas, doctor Monzón. Ahora sí, está llegando el Papa Juan Pablo II, con una escolta... Apenas 10 minutos de retraso a pesar de su jornada tan difícil de hoy, difícil digo por las condiciones del tiempo, ¿verdad? Efectivos de la policía motorizada, preceden el arribo del Papa Móvil, a cuyo bordo viene el Santo Padre. De acuerdo al ceremonial, de acuerdo al protocolo, en estos casos, la alta dignidad, la alta investidura, como jefe de Estado del Vaticano, el Papa es precedido por 6 unidades de la policía motorizada, él viene acompañado por el nuncio apostólico, Monseñor Giorgio Sur. Y el otro debe ser uno de los cardenales del Vaticano, pienso que debe ser, ¿no? Debe ser algún secretario de la... De la Santa Sede. De la Vaticano, de la Santa Sede. Ahí está el saludo de las 19, ¿eh? Histórico, histórico. Este 16 de mayo de 1988, para recordar por siempre. El presidente Stroessner lleva a su derecha al Papa Juan Pablo II, y lo acompaña rumbo al despacho presidencial. Hace algunos instantes también habían llegado los miembros de la familia presidencial, dirigiéndose hacia un sector próximo, un salón contiguo, al gabinete presidencial, en donde primeramente el jefe de Estado mantendrá una entrevista privada con el sumo pontificio, y luego le presentará a los miembros de su familia para continuar luego en la planta alta la presentación a las personalidades del gobierno. No creo que... El público ha avanzado sobre el Palacio, el público estaba ubicado en los jardines del Palacio. Exactamente. Una lástima que no podamos alcanzar a mostrar con las cámaras la presencia del público en los jardines del Palacio de López. Pero sí, este momento trascendente, la presencia del Papa Juan Pablo II en nuestro país, hemos tenido la oportunidad de registrar, y muy de cerca, hecho que nos ha producido también un golpe emocional. Y, en fin, aquí ya estamos en otra secuencia de esta presencia tan apreciada del Papa Boitila. Realmente, en un momento, era tan difícil trabajar ahí que los camarógrafos tenían que hacer un esfuerzo supremo. No siempre es fácil ubicar y encontrar un espacio para captar los detalles en un sitio en donde la visibilidad era bastante discreta, debido a que no había luces para televisión. Gracias. 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 Son numerosas las personas que acompañan al sumo pontífice. Hace un rato hablamos con su reportero gráfico. Hay también camarógrafos. En fin, hay mucha gente. Gracias. Gracias. Bueno, una sorpresa que aquí nos dan que la Orquesta Sinfónica de la Ciudad de Asunción está en la planta alta para amenizar el momento de permanencia del Papa cuando, especialmente cuando comienza a saludar a los miembros del Cuerpo Diplomático, a los señores ministros, miembros de la Corte, miembros del Parlamento. Aquí están las imágenes, las nietas del primer mandatario con el sumo pontífice. Son las hijas de Alfredo Stroessner Mora. Detrás está el joven Domínguez Stroessner, el primer mandatario que está observando un presente que, lamentablemente, como nosotros no estamos dentro del gabinete presidencial, no sabemos si este fue obsequiado por el presidente o el Papa. Sí, señor presidente, los de Quiolm, suerte, señora Hichel, la hija, señora Hichel, la señora Hichel, los nietos del primer mandatario. El Papa recibe el aplauso a su paso rumbo a la planta alta del Palacio de la UFES. Nosotros seguimos aquí describiendo lo que podemos todavía captar.